Baila, baila como de amor Baila, baila como de amor Ya vengo tirando fuego, tráiganme loco menos Ni tanto giro que doy Oh vaya, y llegaron los centrales Túmbalo, túmbalo, túmbalo Doble personalidad Tócame el mundo, ponme a gozar Doble personalidad Pero así es mi estilo y así soy yo Doble personalidad ¡Y me voy!